Burs felicita a Elías y a Gándara. Esteus paraliza la unizón, les descontarán el día. Estados Unidos no planea intervención militar a México, asegura Calderón. Rihanna testificará contra Chris Brown. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia de la Rosa y en ausencia de lo urdes encinas, le doy la bienvenida a EWITV, autoridades de la Universidad de Sonora amenazan con descontar el día a los miembros del Esteus, que este lunes cerraron el campus de Hermosillo, dejando sin clases a todos los estudiantes. Debido a que el paro que mantienen en la Universidad de Sonora es ilegal, los agremiados al Sindicato de Trabajadores y Empleados Esteus podrían hacerse acreedores a que se les descuente el salario correspondiente a este día de trabajo, según informó Francisco Javier Parra Vergara, director de Recursos Humanos de la institución. Están hablando con estas cláusulas en las que ya respondimos por escrito. Hay alrededor de 60 que tienen que ver con asuntos de orden financiero, con dinero. Entonces ahí lo que podamos responder depende de dinero. El resto son sobre las que hemos estado platicando, serían sobre las que tendremos una respuesta por escrito para que esté, digamos, respondido el paquete en lo que la universidad puede responder. Por su parte, el dirigente del Estado, Sergio Barraza Félix, consideró que las autoridades universitarias están más centradas en el proceso para elegir al nuevo rector mientras continúan menospreciando las necesidades de los maestros y con él coincidió Dorotea Rascón, líder del Sindicato de Empleados, al solicitar más sensibilidad de parte del rector y pedirle a la comunidad universitaria que no los juzgue por su movimiento. Con imágenes de Julio Bejarano, Gabriela Medina, EWITV. Que no se preocupen los empleados de tiendas VH, ya que según el gobernador Eduardo Burs Castelo, hay tres cadenas comerciales interesadas en adquirir los supers de la familia Valenzuela, si deciden cerrarlos. Sería temporal la pérdida de empleos de la cadena comercial VH, pues hay otras empresas interesadas en comprarla, entre ellas la local super del norte, reveló el gobernador Eduardo Burs Castelo. El empleo es importante, sin duda, y me preocupa y me ocupa, pero me parece que en estas cosas hay que ver las cosas con... de mediano plazo. Y yo me preguntaría que si ustedes consideran, suponiendo que sin conceder que cerraran el VH, el VH en el que ustedes van, ¿cuánto tardará en que alguna otra cadena entre ahí? Porque las ventas existen. O sea, los empleos se van a perder temporalmente y se tiene que recontratar a esa gente. El mandatario sonorense comentó que el problema de la tienda de autoservicios VH no es únicamente financiero, sino que es jurídico. Y hasta que no se resuelva este conflicto, lo económico no se podrá solucionar. Para EWITB, Alejandra Grijalva. El PRI Sonora ya tiene candidato a gobernador y es Alfonso Elías Serrano, quien arrasó en la contienda interna en la que votaron 328 mil ciudadanos. 211 mil lo hicieron por Elías Serrano, quien ganó en los 72 municipios. 103 mil sonorenses votaron por Ernesto Gándara Camú, quien quedó en segundo lugar. Desde la noche del domingo, el dirigente estatal del partido, Roberto Ruibalas Tiazarán, pidió la unidad al interior del mismo. Y dije que la unidad se construía, no se decretaba. Por eso invito a todos y cada uno de los que participaron en este proceso interno a que se sumen al proyecto de unidad por el partido en Sonora. Que se sumen para poder ir a contender a la próxima contienda constitucional. Anoche mismo, Alfonso Elías Serrano celebró su triunfo, reconociendo el esfuerzo de los otros precandidatos e invitándolos a sumarse a su proyecto. Quiero reconocer el trabajo y el valor de mis amigos, los otros precandidatos, de Ernesto Gándara, de Carlos Aparraga, de los que nos hacen todo. Un reconocimiento, un reconocimiento para ellos. Ellos van a estar con nosotros. Por eso, por eso, mi invitación es sumarnos. Unidad, 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 unidad. Unidad, unidad, unidad. Ellos, ellos tienen que aportar. Por eso, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Por su parte, Ernesto Gándara Camú afirmó que no le levantará la mano Alfonso Elías Serrano y que regresará a la alcaldía el próximo martes 17 de marzo. Regreso a la presidencia municipal de Almosillo una vez que se cumplan los 90 días de licencia que lo fui autorizado y que se vencen y que será a partir del próximo martes 17 de marzo. ¿Se reunió usted ya con Alfonso Elías? Sí, ya me reuní con él. ¿Y qué fue la plática? Una plática de respeto y de concordia. ¿Lo va a apoyar en la contienda constitucional? Sí, desde luego que sí. ¿Lleva a levantar la mano Alfonso Elías? No necesito levantar manos, yo apoyo a la gente. ¿Se sumará al equipo? ¿Alfonso le ofreció algún participante? No puedo, no puedo sumarme a un equipo de campaña porque regreso como presidente municipal de Hermosillo, de todos los Hermosillas. El prista número uno del estado, el gobernador Eduardo Bruscastelo, destacó una participación ciudadana de más de 320 mil personas en una muestra de que su partido ha ganado la confianza de la sociedad. Y por supuesto felicitar a Alfonso Elías por su triunfo que tuvo el día de ayer, como lo marcan los resultados del Comité Directivo Estatal del partido, felicitar a Ernesto Gándara por el esfuerzo realizado. Algunos se los comentaba ayer y se los olvidaba. Hace seis años también la gente estaba muy asombrada con el número de votos que había logrado el candidato en aquel entonces, Eduardo Burs, que fueron 98 mil votos. Hoy Ernesto Gándara tiene más votos de lo que yo tuve hace seis años. Tuvo más de 100 mil votos. Y creo que eso demuestra el enorme esfuerzo que realizó en su campaña. Por supuesto que el esfuerzo que realiza Alfonso Elías, logrando más de 200 mil votos, pues también es muy impresionante. Yo creo que lo más impresionante, reitero, al final del día es la participación ciudadana. Guillermo Padrés Elías le dio la bienvenida a la contienda constitucional a su primito. Así le dijo Alfonso Elías Serrano. Y dijo que no es Elías a quien le teme, sino al aparato oficial que lo apoya. El que no está casado con la silla es el alcalde interino de Hermosillo, Raimundo García de León, quien dijo que no tiene ningún inconveniente si Ernesto Gándara decide regresar al ayuntamiento. Tras su derrota en la elección PRI, a Gándara Camus se le vence su licencia como presidente municipal de la capital sonorense el próximo 16 de marzo. Por naturaleza, lo desconocido provoca una sensación intimidante que evita en muchas ocasiones el crecimiento personal y profesional. La rutina es un profundo vicio que mantiene la supervivencia humana en zona de confort, sin avanzar ni retroceder. Sonora está a punto de vivir un gran cambio gracias a las nuevas elecciones de gobernante que se avecinan. Y es, por lo visto, la contienda será muy familiar como era de esperarse. Estrategias bien pensadas, trabajo en equipo y una campaña exhaustiva marcará el camino de hoy al 5 de julio. Todo esto sin temor al cambio, porque muchos dicen que Sonora cambia de gobernante, pero no de casa. En la conferencia conjunta ofrecida por los mandatarios de México y de Francia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, el presidente mexicano también se refirió a la colaboración anunciada por el gobierno estadounidense contra el crimen organizado. Calderón agradeció a Estados Unidos la nueva postura respecto al tema del narcotráfico y la violencia en la frontera entre ambos países, y afirmó que la cooperación no implica una intervención militar en México. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, rechazó ser el hombre de la impunidad al referirse, sin mencionarlo, al caso de su compatriota Florence Cacés, acusada en México por secuestro. En un discurso en la tribuna del Senado, quien lo recibió en sesión solemne, el mandatario francés aseguró que ese caso no separará a Francia de México. El Banco de México inició el nuevo esquema mediante el cual realizará una subasta diaria de dólares para estabilizar el mercado cambiario y frenar la especulación, sin importar el tipo de cambio. Este lunes subastó 100 millones de dólares a 15.29 pesos por dólar. El Papa Benedicto XVI aseguró que el intento del hombre por eliminar a Dios de su vida como condición para lograr la felicidad no ha dado resultado, más al contrario le ha privado las esperanzas necesarias para afrontar las dificultades y desafíos diarios. A los 40 años, el llamado emperador Claudio Suárez anunció su retiro definitivo del fútbol, después de participar en la última temporada de la Chivas USA en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Triana testificará en contra de su supuesto marido Chris Brown en caso de ser necesario, por la golpiza que le propinó el pasado 8 de febrero. Así lo indicó el representante legal de la joven cantante, luego de que el rapero rindiera por primera vez declaraciones sobre los cargos que se le imputan. Lindsay Lohan al parecer se encuentra molesta porque no aparecerá en la portada de la revista Glamour para abril próximo. En su lugar estará Katie Holmes. Lohan realizó una sesión fotográfica en la que lucía el estilo de la cantante Madonna en la década de los años 80, pero al final los directivos de la revista decidieron darle más importancia a una entrevista en la que Holmes habla de su matrimonio con Tom Cruise y su hija Suri. Hasta aquí lo más importante de este lunes 9 de marzo, gracias por su atención, nos vemos mañana.